Bueno, aquí estamos en el video programado, primera vez de esta forma de conversar un poco. Vamos a ver qué sale. Algunos participantes ya. Bueno, qué bueno, muy bien. Bueno, todavía no son las 7, así que vamos a esperar un poquito, vamos a esperar un minuto o menos. Mientras tanto, si quieren, Arielito. Bueno, bueno, Marino, gracias por estar siempre ahí presente la máquina. Ando pensando preguntas. Creo que está en el modo este de, yo no sé, la verdad no soy muy bueno para esto, pero creo que está en un modo como que hay una pregunta cada un minuto, modo lento, una cosa así. Si se puede cambiar, lo cambio. Y si no, bueno, hay una cada un minuto. Así que vamos viendo. Preparen preguntas si quieren, vamos conversando un poco. Este, y bueno, vamos a empezar. Escucho, a ver. Cristian, hola Marino, gracias por tu conocimiento. No, no, es que, este, nada, este es un proceso de aprendizaje. Acá estamos todos, por lo menos yo, aprendiendo todo el tiempo. Y así, no hay, no hay fin en este proceso. Solamente formación, responsabilidad, educación, un poco de responsabilidad por lo que uno hace, por lo que uno ama, por lo que es la pasión de toda una vida. Entonces, Mar, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Y, bueno, yo me lo tomo con mucha responsabilidad porque para mí es un valor la educación en todos los ámbitos. Y en este, en particular, que es el que yo elegí o el que me eligió. Entonces, trato de hacerlo con la mayor responsabilidad que se pueda. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Así que, bueno, esto es un poco la... Changuito, ¿cómo va? Bueno, si alguien tiene alguna duda, gracias por los saludos. Gracias por los saludos, gracias por estar de nuevo. Si alguien tiene alguna duda o alguna tema que quiera que vayamos conversando, bueno, no sé, lo plantean ahí y empezamos a conversar sobre algo. La idea de la charla es un poco comentar quizás sobre la metodología de trabajo que yo uso, el cómo y el por qué de cada cosa, ¿está? Por ejemplo, en lo que es trabajo de pie a tierra. Bueno, Ana, ¿cómo estás? ¿Todo bien? No se trata solo por ahí de dar cuerda, ¿no? Que mucha gente por ahí... Me encuentro con gente que te dice, ¿y vos qué haces? Y, bueno, entonces le cuento un poco qué es lo que hago. Y me dice, bueno, yo hago lo mismo al final. ¿Está bien? ¿Está bien? Me parece bárbaro, me parece bárbaro. Lo que yo siempre encuentro también es gente que te dice que le da cuerda a sus caballos. Y cuando los ves, no ves un caballo dando puertas, sino un caballo corriendo, en un círculo como loco, descontrolado. Entonces, no se trata solo de qué es lo que uno hace, sino también cómo lo hace. ¿Para qué buscamos determinados ejercicios? ¿Cuál es el fundamento que está detrás del ejercicio? ¿Por qué? El por qué de las cosas. Entonces, un poquito era la idea de esto, abrir este espacio para compartir con la gente. Así que, bueno, yo dejo ahí, si hay algún punti inicial, alguna duda que alguien tenga, o algún tema, como decía, algún tema que quieran hablar, para qué sirve esto, para qué aquello. Siempre me preguntan por, me preguntan en los cursos, en realidad. En mis cursos siempre me preguntan por la metodología, por la metodología de trabajo. ¿Por qué? A ver, yo siempre soy de la idea de trabajar. No, perdón, no siempre. No siempre. Sino que últimamente, de un par de añitos para acá, he descubierto el tema de trabajar muy lento. Descubierto, experimentado, digamos. Me he metido un poco en esto de trabajar lento y trabajar a conciencia, porque entiendo, ahí termino esto y vamos con la pregunta de Ariel. He descubierto esto del trabajo lento, es un trabajo muy a conciencia, que implica la atención y la concentración, tanto de la persona que está trabajando, como del caballo. Y esto lo considero sumamente importante, porque el proceso de aprendizaje para que se realice como tal, como proceso de aprendizaje, requiere de un animal, en este caso el caballo, por supuesto, que esté enfocado, que esté atento. Si no, se transforma solamente en una cuestión de reacción a un estímulo, que responde, por supuesto, por el estímulo que estamos nosotros aplicando, pero no es un proceso de aprendizaje, es un proceso de reacción a un estímulo, o en muchos casos llega al sometimiento o a la indefensión aprendida, ¿está? Porque, claro, ponemos, ponen al caballo en un estado de huida, ¿está? De huida, en donde ya sabemos que es imposible el aprendizaje en un estado de huida, ¿no? En un estado donde el caballo está reaccionando por instinto. Entonces no hay proceso de aprendizaje. Eso, además de que no hay proceso de aprendizaje, yo particularmente lo considero también un proceso de violencia, de violencia, porque si hablamos de un animal herbívoro, de un animal presa, debemos entender que someter a un animal a que realice una determinada acción sin la explicación, sin el proceso de aprendizaje, entonces se transforma en una metodología violencia, por más que algunos lo llamen natural o lo llamen sin violencia. Ver a un caballo en estado de estrés, en estado de huida, provocado por la persona, es una violencia, por más que no lo entendamos o que no nos estemos dando cuenta de que estamos aplicando violencia psicológica. Lo que pasa es que tampoco recapacitamos, reflexionamos, sobre qué es violento para un caballo, ¿está? Claro, si pensamos en métodos anteriores o que se usaban antes, y vemos que antes se golpeaba el caballo, se lo ataba a un palo y tipo de cosas así, y de pronto no le pegamos, entonces podemos considerar que eso es sin violencia, pero para un caballo, para un caballo, eso es sumamente violento. Entonces, tenemos que pensar otras formas de trabajar el caballo, ¿para qué? Y porque cuando un caballo entra en ese estado, también los riesgos, tanto para ellos como para nosotros, son muchos más altos, ¿está? Y creo que todos los que trabajamos caballos queremos lo mejor para ellos, y trabajamos por su bienestar, o aprendemos por su bienestar, y por el nuestro también, porque queremos disfrutar de nuestros caballos y porque queremos hacer las cosas sin asumir tantos riesgos, ¿no? Entonces, siempre cuando sometemos a un caballo a una determinada conducta o comportamiento, siempre vamos a asumir más riesgos, ¿está? A ver, acá me pregunta Ariel, ¿el trabajo de la cuerda cómo se hace para lograr la reunión del caballo? Es curioso porque con una pregunta como esta, que está muy buena en realidad porque es una parte importante del proceso de DOMA, muy importante, el trabajo de la cuerda, nos abre un camino de, digamos, de distintas alternativas, no sería alternativas, sino que nosotros, de trabajo, ¿está? Un abanico de trabajo o de ejercicios que tenemos que hacer, que el trabajo de la cuerda solo es uno más. Pero en el trabajo de la cuerda nosotros trabajamos para la reunión. La reunión no es que se trabaja puntualmente. Nosotros trabajamos distintos ejercicios que van tendiendo a desarrollar la reunión entendida también como la capacidad de carga de peso sobre los miembros posteriores, ¿está? Entonces, eso se logra sí o sí mediante ejercicio. Eso no se puede meter gimnasia, digamos, ¿está? Así que hay que entender también cuál es la gimnasia que tiene que hacer el caballo para esto, ¿no? Para conseguir esta reunión. Entonces, en el trabajo de la cuerda, muchos de los ejercicios podemos hacer, pero por eso también aclaro esto, no es solo poner el caballo a la cuerda, es ver cómo estamos dándole cuerda al caballo. No es solo que el caballo gire en círculo. Por eso yo también soy un poco un amigo del corral circular. ¿Por qué? Porque el corral circular tiene una medida, una medida estándar, digamos, donde ahí van a parar todos los caballos, ¿está? Entonces, me impide a mí saber si mi caballo responde a mi mano, porque ya no responde a mi mano, responde a la baranda, ¿está? Del circular. Es la misma medida para todos los caballos. Para el que mide 1,80 a la cruz o para el que mide 1,50. Y esto es caballos que podrán estar más cómodos o que estarán muy incómodos y que no les resultará productivo ese ejercicio, ¿no? Entonces, el trabajo de la cuerda tiene que estar aplicado y pensado para cada individuo que estemos trabajando en ese momento. Y ahí, una vez entendido eso y bien aplicado, entonces podemos hacer distintos ejercicios. Alargar los aires, acortar los aires, hacer transiciones. Después ver en qué etapa del proceso de doma ponemos a un caballo de la cuerda. ¿Cómo llegamos a ese trabajo de la cuerda? ¿Con qué base previa vamos a llegar con ese trabajo de la cuerda? ¿Qué buscamos también, no solo desde el punto de vista físico, sino desde el punto de vista mental, desde el punto de vista emocional? Por eso digo, ¿en qué etapa llegamos a eso? Voy a hacer un matecito. Entonces, hay que ir evaluando todo eso. El riesgo que se corre cuando solo acatamos directrices de alguien es que podemos estar equivocándonos. Nos puede venir bien para un caballo, pero podemos errar en el resto de los caballos que estemos trabajando. Solamente nos garantiza, nos garantiza entre comillas también, porque siempre estamos susceptibles de cometer errores, digamos. Pero digamos que el margen es menor cuando nosotros nos enfocamos en el individuo que estamos trabajando. Cuando aprendemos a ver, a analizar sus movimientos, sus reacciones, su capacidad de atención, su concentración, cómo se mueve, cómo responde. Entonces, ahí va a ser cuando estemos aplicando bien el trabajo al acuerdo y cuando podamos hacer y realizar un ejercicio que al caballo le sirva. Si no, simplemente quizás repetimos cosas que no son buenas para el caballo en ese momento. Porque esto también hay que entenderlo así. Los ejercicios no siempre están bien. Puede estar bien en un determinado momento con un determinado caballo y el mismo ejercicio con otro caballo o con el mismo en otro momento puede no ser correcto. También forma parte de esta capacidad que tenemos que desarrollar, de hacer este análisis y de observar qué caballo tenemos en cada momento. Bueno, Guillermo preguntaba lo mismo, el tema del trabajo al acuerdo. Creo que ya está bastante respondido. Pilar me pregunta, ¿cómo he estado trabajando? Esa tranquilidad desde el curso que tuvimos en Madrid. Lo que me está pasando ahora es que lo que me cuesta, perdón, a ver qué se me mueve ahí, es que además de estar tranquila, la llego a estar activada. Bueno, es que eso también es parte, a ver, entendemos esto. Miren, los caballos son animales que están preparados naturalmente, preparados, diseñados naturalmente para estar atento a todo, pero no para estar enfocados en algo. Entonces, parte de este que yo digo de estar tranquilo, de ir lento, de ir despacio, de trabajar con conciencia, de buscar que el caballo esté conectado, hace que el caballo relaje también. Y tiene que ver con el vínculo. Yo estoy, no sé si diría absolutamente en contra, porque no quiero ponerme así en este papel de buscar contradicciones. Pero sí entiendo que un proceso donde el caballo está sin pensar, solamente respondiendo, huyendo, o en ese modo mental, psicológico, entiendo que es un caballo que no está pensando, es un caballo que no está aprendiendo, es un caballo que está siendo sometido y que termina respondiendo a algo que nosotros queremos porque resulta ser su mejor opción, pero no porque esté aprendiendo, sino porque si no hace eso, sigue corriendo. Si no hace eso, no tiene a dónde escapar. Entonces, eso es un proceso mentalmente violento para el caballo, para un caballo. Quizás para nosotros no lo vemos así, pero para un caballo sí. Entonces, estas prácticas de avasallar al caballo, de inundar, son prácticas violentas, violentas desde el punto de vista psicológico, para un caballo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para mi forma de verlo? Tenemos que relajar, tenemos que intentar trabajar tranquilo. Ese es un estado de relajación nuestro también, que lleva a que nuestro caballo esté tranquilo. Este está comprobado también científicamente. O sea, la ciencia comprueba, comprueba que mi estado emocional y mi relajación se transmite también al caballo, que el caballo recibe este estado. Entonces, yo tengo que tratar y trabajar para lograr este estado emocional y mental de relajación para poder trabajar que mi caballo baje también, porque no tenemos que confundir nervios con un caballo activado. O sea, nerviosos es un caballo que está desconectado, que está mirando para afuera, que se mueve sin que uno se lo pida, que se mueve sin ninguna señal nuestra. Que está respondiendo a sus fantasmas mentales, que está respondiendo a estímulos del entorno, pero que no está enfocado y que no está conectado con nosotros. Entonces, eso tenemos que trabajarlo. Porque, como decía recién, el caballo está preparado para todo eso. Está diseñado para todo eso. Pero para lo que nosotros buscamos, no está preparado naturalmente. Y eso tenemos que desarrollarlo. Entonces, esto de que esté activada, bueno, hay que ver a qué le llamamos activada. ¿Está activada o está nerviosa? ¿O está asustada? ¿O está desconcentrada? Son todas cosas distintas. Y cada una tiene su condimento para aplicar en ese caso. Eso tiene que ver también con, como decía recién, poder observar e identificar qué es lo que le está pasando al caballo en ese momento. José María, buenas. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Rendaje de la cuerda. ¿Y si es así? ¿De qué tipo? Me pregunta. Si soy partidario de aplicar rendaje de la cuerda. Bueno, como decía recién. Como decía recién. Las herramientas son solo herramientas, ¿está? Que si yo las aplico en un momento que no sea el correcto, puede estar mal aplicada. Pero la misma herramienta en otro momento puede estar bien aplicada. Yo soy de usar una herramienta que trabajo la cuerda cuando mi caballo ya, fíjense, por eso digo, ¿no? ¿En qué momento la vamos a aplicar? ¿Cuándo? Esta herramienta que yo uso es como si sustituye, mi mano, ¿está? O viene a cumplir la función de lo que después montado sería mi mano. Entonces, es una herramienta donde yo solamente pongo al caballo a caminar. Es como una sohita. No es ni una rienda fija ni una rienda alemana, ¿está? Tiene otra función por la forma en la que está colocada, que lo que hace es que cuando el caballo camina, al dejar una mano atrás, empieza a tomar contacto con la embocadura. Por lo tanto, si yo estoy hablando de que lo estamos haciendo en este momento y que toma contacto con la embocadura, ya, ya, ya damos por sentado que el caballo ya está con la embocadura puesta, que está cómodo con su embocadura, que ya hemos decidido qué embocadura vamos a utilizar, que ya hemos previamente enseñado al caballo a flexionar la nuca cuando se lo pedimos. O sea, esto es responder a la presión con nuestra mano, a la presión suave, ¿está? Porque eso también es otra cosa de la cual hay que hablar y hay que hablar bastante, aclarar todo este tema de las presiones, de la fuerza, del grosor de la embocadura y todas esas cosas, ¿no? Entonces, el tema es una vez que el caballo entendió que tiene que ceder hacia la presión, cosa que naturalmente tampoco lo hacen, por eso, fíjense, la doma no es natural, la doma es artificial. Todo lo natural es lo contrario a lo que nosotros buscamos con un caballo. Naturalmente, el caballo reacciona en contra de la presión. Nosotros trabajamos para que responda hacia la presión. Por ejemplo, en este caso particular. Entonces, una vez que mi caballo entiende eso, yo pongo esta soguita a las anillas de la embocadura y el caballo, cuando deja una mano atrás, va traccionando un poquito la embocadura y él solo va entendiendo, porque lo trabajamos lento, muy lento. Entonces, el caballo va entendiendo qué es lo que tiene que hacer para liberarse de esa mínima presión y flexionar la nuca, ¿está? ¿Por qué buscamos que flexione la nuca? Y, bueno, porque ya, bueno, no sé si todos lo saben, pero, digamos, necesitamos una nuca flexionada para que la anatomía del caballo y su biomecánica funcione correctamente, ¿está? Hablamos de ligamentos, hablamos de músculos, hablamos de articulaciones, hablamos de todo esto. Que sería un tema aparte, ¿está? Que tiene relación, digamos, pero, bueno, que nos llevaría bastante más tiempo a hablar de todo esto también. Pero, entonces, a la pregunta de José María, tiene que ver con esto. ¿Soy partidario cuando sea necesario y cuando mi caballo esté preparado? Siempre y cuando una herramienta ayude al progreso del caballo, entonces, es una herramienta que está bien utilizada. Yo soy partidario de usar cualquier herramienta que sirva, ¿está? Que sirva. Después, las herramientas, si no sirven, entonces, no están bien aplicadas, ¿está? Pero que sirva o que no sirva no es una cuestión de la herramienta. Entonces, es una cuestión de cómo apliquemos nosotros esa herramienta, ¿está? Entonces, dice Guillermo, entonces, el trabajo con la cuerda será luego de un proceso de adaptación y de conexión con nuestro caballo. Exactamente, exactamente. Y proceso de adaptación, de conexión y de aprendizaje, ¿está? Y de aprendizaje. Por eso, repito, el trabajo con la cuerda no es que el caballo corra como loco, que galope, 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 siempre está de atención mirando para cualquier lado totalmente invertido. No, eso no es un trabajo con la cuerda. Es un caballo corriendo en círculo, nada más. Pero el trabajo con la cuerda no es para eso, no debería ser para eso. Pilar me dice, sí, claro, me refiero a activada en cuanto a cambios de ritmo al paso, un mejor paso más activo. Bueno, está muy bien, digamos, a ver si entiendo lo que me estás diciendo, todo esto también tiene que ver con un caballo conectado, ¿está? Y hablamos también de que cuando el caballo está a la cuerda, yo ya debo haberle enseñado que tiene que responder a ciertas señales o lo tengo que ir trabajando, ¿está? No siempre llegamos a un ejercicio ya con el caballo que sabe ese ejercicio, ¿no? Sino que lo podemos ir trabajando, lo vamos desarrollando. El tema es no pasarlo. Si yo llegué a ese ejercicio y ese ejercicio no está bien, no pasarlo por alto, ¿está? No, llego al paso y yo tengo que ver si mi caballo responde al paso reunido, si responde al paso medio, si responde a un paso más largo, ¿está? Entonces, si yo consigo todo eso y mi caballo me entiende, bárbaro. Entonces, está perfecto, ¿está? Está muy bueno y hasta es útil, es muy útil. Acá Guillermo dice, ¿y cuáles señales serán las que mi caballo dará para ir avanzando en la doma? Bueno, primero, tenés que fijarte que tu caballo responda a la voz, ¿está? Si mi caballo no responde a la voz, yo mandaré a un caballo a la cuerda en círculo lejos mío, a la cuerda de un caballo que no responde a la voz, ¿cómo lo controlo? ¿Cómo controlo ese caballo? Que tengo que estar a los tirones golpeándolo, cruzándome, cerrándole puertas. Es un caballo que no está atento. Y seguramente si yo empiezo a los tirones y a cerrar puertas de adelante para que no avance, para que cambie de lado y todo eso, entonces probablemente mi caballo entre en un estado de que no entienda lo que está pasando y se ponga nervioso, ¿está? Entonces, tenemos que haber trabajado previamente, por lo menos como yo lo hago, en un círculo chico donde yo en ese círculo pueda controlar, pueda tener mi caballo más enfocado y pueda explicarle qué significa cada señal de voz que yo le voy pidiendo, ¿está? Ya sea trote, paso, parada, el galope si lo pediremos después ya a la cuerda. Porque un galope en un círculo muy chiquito quizás no sea lo más adecuado en ese momento, ¿está? Entonces, básicamente, las señales que mi caballo va a dar son estas, que yo le pido algo y responde que está bien, ¿está? Que yo le pida algo y mi caballo entiende lo que yo le esté pidiendo. Y después, bueno, la pregunta se torna un poco abarcativa, digamos. Por eso no encuentro justo la respuesta por la que me preguntas, Chango, porque para ir avanzando siempre vas avanzando, ¿entendés? Entonces, siempre vas avanzando y siempre hay señales nuevas que el caballo te va dando para ir avanzando. Pero, básicamente, relajación, atención, respuesta a las ayudas de vos, ¿está? Entonces, yo ahí puedo seguir avanzando, incorporando más herramientas, incorporando embocadura, incorporando montura, incorporando distintas cosas. Y vas avanzando en el proceso, ¿está? Bueno, José María me dice, la cesión de la nuca podría ser sin embocadura, trabajando con esa cuerda que anteriormente me has comentado. Bueno, está bien la pregunta. Termino de leerla porque dice, trabajando con esa cuerda que anteriormente me has comentado y el cabezal de cuadra. Lo que pasa, José María, es que cuando vos pones cabeza de cuadra, la cabeza de cuadra va en esta parte, ¿no? Sobre el hocico, digamos. Arriba, no sobre el cartílago nasal, sino sobre el hueso nasal. Entonces, esa parte del caballo es una parte que tiene, digamos, no poca sensibilidad, porque el caballo tiene sensibilidad también en esa parte del hocico, digamos. Pero hay mayor sensibilidad sobre las barras de la mandíbula, ¿está? Entonces, si nosotros ponemos la cabeza de cuadra y le ponemos las hojitas y el caballo se apoya, entonces lo que estamos provocando es que el caballo, lejos de flexionar y de poner su musculatura a disposición y de quedarse en la mano, se apoye sobre la hociquera, tensando la línea superior, la musculatura superior, y llevando el peso sobre las manos. También debemos saber que el caballo no está preparado para cargar su peso sobre las manos, ¿no? Entonces, son miembros de sostén, no son miembros de carga. Más allá de que tenga más peso naturalmente, pero si nosotros vamos a trabajar al caballo, no lo vamos a trabajar para que cargue el peso adelante, porque después vamos a montar. Entonces, el proceso de entrenamiento es desarrollar su musculatura para que el peso vaya hacia atrás, no hacia adelante, porque después nos va a cargar a nosotros, ¿está? Entonces, si yo trabajo y mi caballo se acostumbra a ir hacia adelante y la línea superior va a estar rígida y el peso va a estar constantemente sobre las manos. Por eso es mejor buscar una herramienta en la que el caballo ceda, ceda y no se apoye, ceda y no se apoye. Por eso prefiero con la embocadura, porque además después nosotros vamos a usar embocadura, o sea que también todo este proceso se llama proceso porque es una cosa primero, después otra, después otra y después otra. Si yo pongo la osiquera, trabajo la cuerda con la osiquera y después quiero montar y pongo una embocadura, ¿cuándo le enseñé la embocadura? Entonces, yo prefiero incorporar la embocadura primero, que mi caballo aprenda a responder a la embocadura, trabaje a la cuerda el tiempo que sea necesario para que esté más redondo, para que sus aires mejoren, para que sus aires naturales mejoren en cuanto a reunión, en cuanto a rectitud. Y una vez que esté todo eso mejor, entonces yo me subo y mi caballo está preparado, ¿está? Preparado para seguir avanzando. Pero si yo no le expliqué que tiene que ceder a una presión sobre las barras de la mandíbula, entonces me subo un caballo que solamente responde al hocico. Y si responde al hocico, ¿está? Porque como decía antes, en una de esas no responde, en una de esas se apoya, que es muy probable, y el proceso sea al revés, ¿está? Contribuye a que el caballo se invierta en vez de que se reúna. Después las coloco sobre las anillas laterales de la cabeza. Bueno, como te digo, esa es para mí mi forma de verlo, ¿viste? Responde siempre mejor a la embocadura, siempre responde mejor. Esto también tiene que ver con los procesos y con los intereses de cada uno, ¿no? Yo te digo, yo prefiero que si después voy a montar y voy a usar una embocadura, entonces mi caballo responda bien a mi mano cuando pida. Si yo trabajé sobre el bozal y el caballo se apoyó sobre la ociquera, entonces, ya te digo, la biomecánica no va a estar funcionando como corresponde, su musculatura no va a desarrollar bien, y la herramienta con la que yo estoy trabajando no es tampoco una herramienta que me permita avanzar mucho más, ¿está? Esto es como todo. Yo siempre pongo el ejemplo de si tenemos que hacer de un tronco, ¿está? Se cayó un árbol y de ese árbol caído yo tengo que hacer un caballito, una estatua de un caballito muy bonito, ¿está? Entonces, lo primero que hago es cortar quizás con una motosierra un pedazo de tronco de 20 por 20, y después empiece con un cuchillo quizás a darle forma de caballo a este pedazo de tronco y hasta tendré que llegar a una herramienta más fina a la hora de hacer las crines y dibujar quizás sus músculos y sus, no sé, sus líneas y lo que sea. Entonces, dependiendo de qué es lo que yo quiera afinar y llegar más lejos con mi caballo, tendré que usar una herramienta más fina, ¿está? Y lo siquiera no es la herramienta más fina para ese trabajo, ¿está? Entonces, está bien si mi objetivo es paseo quizás y, bueno, y también sabiendo que uno asume ciertos riesgos cuando no tenemos una herramienta que ya no tiene que ver con el proceso quizás de desarrollo físico y todo esto, ¿no? Pero también con una cuestión de seguridad. Pero si quitamos la cuestión de seguridad de lado, vamos a la cuestión de técnica y de desarrollo, siempre una herramienta más fina me permite llegar más lejos y mejor. Nagore, ahí estás. ¿Cómo va? Alejandro, mira, qué alegría, Alejandro. Qué bueno tenerte. Bueno, gracias, Alejandro. Un placer, un placer. Yo siempre te leo, leo tus comentarios y tus publicaciones. La verdad que es muy, muy interesante. Bueno, vamos un poco con esta idea, ¿no? Bueno, a ver, ¿alguna otra cosa? ¿Alguna otra pregunta? Si no, ¿por dónde podemos ir? Podemos hablar un poco del tema de las embocaduras, como lo veo yo, porque siempre, a ver. Bien, ¿qué haces? ¿Todo bien? Gracias por estar. Les cuento un poco de la embocadura. Para mí, porque se suele decir mucho del uso de la embocadura, que una embocadura más gruesa es más suave, ¿tá? O que una embocadura más fina es más agresiva. Yo no comparto del todo este criterio, digamos. No lo comparto del todo, ¿no? Digo que esté, no quiero juzgarlo, ¿está? No quiero juzgarlo, no sé quién para juzgarlo. Solamente doy mi opinión. Lo comparto del todo, digamos, porque al final, un hierro circular de un centímetro y medio o uno de un centímetro adentro de la boca del caballo, al final lo que contacta, lo que contacta con la barra de la mandíbula es un milímetro, ¿está? Es un milímetro. Ese es puntito. Sí creo, sí creo dos cosas para mí importantes en cuanto a la embocadura. Una, la cuestión de comodidad. Siempre más hierro adentro de la boca quizá sea más incómodo para el caballo. Entonces, prefiero quizá herramientas más, embocadura más fina que hagan que el caballo esté más cómodo, que tener una embocadura dentro de su boca no sea estar con tanto hierro adentro, ¿está? Eso por un lado. Pero por otro lado, también desde la experiencia, desde mi experiencia, por lo menos como yo trabajo, y en el ejemplo que yo suelo aplicar, es que si yo pongo un alambre sobre mi dedo, ese alambre no duele. El alambre empieza a causar dolor cuando yo empiezo a presionar. Por lo tanto, lo que causa el dolor no es el alambre, sino es la presión, ¿está? Es la fuerza que yo ejerzo. Si yo trabajo una herramienta, entonces, más fina. Y cuando digo más fina o más gruesa, tampoco es que hay que ir a la fina. Hay que ir a la herramienta que al caballo le quede cómoda, ¿está? Desde este punto de vista. A la herramienta que al caballo le quede cómoda. Si entonces al caballo le queda cómoda la herramienta, entonces yo empezaré a trabajar con suavidad, con delicadeza y con atención, con mucha precisión observando cómo va respondiendo mi caballo a la mínima presión que yo ejerza, ¿está? Quizás mínimo contacto, porque eso ya lo siente. Entonces, quiero que se entienda esto y quiero que se reflexione sobre esto, ¿está? Si yo pongo una embocadura un poquito más gruesa y otra un poquito más suave, creo que la más gruesa, entonces, es menos agresiva o más suave, porque tiene 3 milímetros más de espesor que la otra y yo lo estoy haciendo de fuerza, listo, olvídense, que el caballo va a sufrir igual, ¿está? Hay una frase que yo creo que resume muy claro este concepto que intento transmitir, ¿no? Que dice, para una mano suave, ¿cómo decían? Para una mano, dice, no, así decía, no hay embocadura suave para una mano dura y no hay embocadura dura para una mano suave, ¿está? Así era el dicho, se me chispoteó, diría el chavo. Así era, ¿está? Entonces, yo soy partidario de eso. Busquemos la embocadura que más cómoda le quede al caballo y después trabajar nuestra mano, ¿está? Siempre la responsabilidad, si no, la trasladamos hacia el otro y nos vamos quitando nosotros o desligando de la responsabilidad que implica tener una conexión o un medio de comunicación con nuestro caballo que pueda causar un dolor si no está bien usado, ¿está? Entonces, ahí tenemos que reparar. Siempre pensar en nosotros, en lo que nosotros estamos entendiendo, ¿está? Por el uso de una ayuda. Verónica, que ya debe estar por entrar a trabajar, mirá, dice, conecta igual. En cuanto a embocaduras, depende de la fisionomía del caballo y la disciplina que uno realice. No hay embocaduras malas, sino manos duras. Bueno, claro, es lo que venimos diciendo. Está muy bien. Bueno, comparto ya. Susana, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Nahore Enrique Cueva dice, no hay que montar con contacto, sino con tacto. Exactamente. Comparto, claro que sí. Lo que pasa es que, fíjense, si nosotros nos quedamos solamente con eso y eso es solamente una teoría, ¿está? O una frase bonita, pero cuando vamos a trabajar no somos conscientes, entonces solo queda en una frase bonita, ¿está? Y en una frase para poner en la pared. Pero a la práctica no la podemos aplicar, ¿está? ¿Y cómo aplico la práctica? Si yo estoy haciendo todo rápido, si estoy haciendo todo por fuerza, ¿está? Entonces, ¿cómo voy a trabajar contacto? ¿Cómo voy a darme cuenta de cuando mi caballo aflojó la tensión de su músculo? Si mi mano no está escuchando. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Entonces, repito, no es que esté en contra de estos métodos, sino que no los encuentro. Estos métodos, me refiero a estos métodos que van por la velocidad, que van por la imposición, que van por el sometimiento, que van por el miedo, ¿está? No hay ni proceso de aprendizaje, ni hay desarrollo en lo personal. Cuando hablo de desarrollo personal, no hablo de conectar con lo espiritual. No solamente con eso, porque eso también es muy importante. Pero no hablo de eso, ¿está? Estoy hablando de que estamos tomando con nuestra mano una rienda que está pidiendo algo sobre una estructura anatómica del caballo, con mucha sensibilidad, y que yo tengo que pedir y escuchar una respuesta, ¿está? Entonces, mis manos tienen que tener oídos, ¿está? De eso se trata. Y eso solo puedo hacerlo si estoy trabajando lento, si estoy trabajando consciente, ¿está? La velocidad viene con el tiempo, viene con la experiencia, viene con el desarrollo del trabajo y todo eso. Pero no está bien, desde mi punto de vista, repito, ¿está? No está bien meternos a querer hacer las cosas rápido. Ni está bueno tampoco promover esto de, lo hago rápido, lo hice en 2 horas, lo hice en 3 horas, yo en 2 días, yo no sirve para nada, ¿está? Dejemos de comprar esa idea, porque nos van a seguir vendiendo esa idea, ¿está? Y después, entonces, la cultura ecuestre está cada vez más en decadencia, como nos pasa en otros aspectos de nuestra vida, que venimos viendo lo mismo, ¿no? Todo rápido, todo rápido, todo rápido, pero nada bien. Entonces, esto tiene que ver con eso también. No es ajena a esta modalidad moderna, ¿está? Que vende mucho, pero que enseña poco, ¿está? O nada. Me abrió la cabeza el efecto que produce nuestra mano, es comunicación. Dice Verónica. Bueno, sí, con Verónica trabajamos hace ya un par de años y vamos metiéndonos en todo este proceso de ir escuchando y dándonos cuenta qué es lo que vamos haciendo con nuestra mano, con nuestras piernas, con nuestro asiento, con nuestro peso, con nuestra espalda, con el músculo que no nos habíamos dado cuenta que estaba tenso y que cuando logramos relajarlo el caballo bajó. Es una escucha o una atención plena, como le dicen también, ¿está? Que me gusta mucho esa idea. Porque realmente implica estar atento a todo, no solamente al caballo ni solamente a nosotros, sino estar atento en esta comunicación, en este diálogo, en donde uno pide, el otro responde, y yo tengo que escuchar lo que el caballo responde para saber que tengo que responder a esa respuesta, ¿está? Ahí está el diálogo, ahí está la comunicación, donde yo solamente hago algo y el caballo tiene que responder porque si no responde es peor para él, entonces eso es violencia, eso es sometimiento, y bueno, tarde o temprano un precio vamos a terminar pagando por eso, ¿está? Y el caballo lo pagan temprano, el caballo lo paga temprano, nosotros quizás lo paguemos más tarde, pero el caballo lo paga temprano porque en ese momento ese caballo le está pasando muy mal, ¿está? Y nosotros tenemos que ser conscientes quienes queremos o pretendemos el bienestar de los caballos, tenemos que ser conscientes de que estas metodologías son violentas para un caballo, para un herbívoro, animal de presa, animal de huida, encerrarlo en un lugar y someterlo a un estímulo que el caballo no entiende, que el caballo no está preparado emocionalmente o mentalmente para eso, es sumamente violento. Lo que pasa es que, claro, repito, si lo comparamos con darle palos por la cabeza, entonces quizás creamos que no es violento, pero entendamos cómo es para el caballo, no para nosotros, ¿está? Hoy, quizás más que nunca, sabemos que no hay solo una forma de violencia, ¿no? Y para el caballo eso más todavía, ¿está? Entonces, lo llamo la reflexión, ¿está? Lo llamo la reflexión, que ese es para mí el mayor conocimiento que podemos obtener, ¿no? Esta capacidad de reflexión sobre lo que está pasando, ¿está? A mí me pasó en algún momento de considerar que una metodología que en mis años de estudio y de aprendizaje conocí, claro, al compararla con la que sabía o lo que conocía antes, esta era buenísima, y después con el tiempo me di cuenta que no, pero claro, es que en su momento y cuando lo consideré muy buena no tenían las herramientas para hacer análisis tampoco, ¿está? Entonces creí que era realmente liderazgo, ¿está? Como lo vendían, pero después me di cuenta que no, que era solamente condicionamiento y al cabo yo respondía a un mal menor, ¿está? Que terminaba eligiendo un mal menor. Entonces necesitamos incorporar herramientas, pero para eso necesitamos también conocer el caballo, ser responsables con nuestro papel, con nuestro rol en esta relación, en este vínculo que elegimos y al que, en cierto modo, no sé si la palabra más adecuada será sometemos, pero bueno, a las que nuestros caballos están, no sé, no sé si la palabra es sometidos, pero bueno, porque la verdad que ellos no eligen estar entre nosotros, sino que nosotros los ponemos en este lugar y decidimos muchas y muchas, muchas, todas quizás de las cosas sobre su vida, ¿está? Compañía, alimentación, sombra, todo, espacio. Entonces seamos responsables sobre esas cosas. Guillermo, ¿qué podés decir de las ayudas o de la técnica de monta para lograr la comunicación? Bueno, una respuesta, es una pregunta, perdón, bastante también amplia, amplia, porque todo está ahí, digamos, está, a ver, todo está ahí, en, el estar arriba de un caballo es una cosa, yo siempre le cuento a la gente que el, uno va manejando el coche, para los que estén de acá de España, el auto para los que estén allá, el argentino de aquel lado, y, y uno va en el asiento del acompañante y otro va en el asiento del conductor, el que ve en el asiento del acompañante, el auto lo lleva, pero el que está manejando, es el que está atento a todo, es el que está enfocado en las señales de tránsito, el que tiene que acelerar, el que tiene que frenar, el que tiene que doblar, el auto solamente lo lleva, ¿está? Entonces, no es lo mismo subirse a un caballo y que el caballo te lleve, que montar un caballo, ¿está? Cuando hablamos de montar un caballo, hablamos de la misma conciencia, de la misma atención, y de todo lo mismo que veníamos hablando antes, ¿está? Por eso te digo, eso es todo, es todo, estar arriba de un caballo, es la tesis, ¿está? Es la tesis, o es más que la tesis, digamos, ¿está? Es lo último que nosotros tendríamos que hacer, yo no puedo estar arriba de un caballo sin saber, por lo menos, que tengo que ser consciente del uso de mis ayudas, de no saber cómo aplicarlas, por supuesto que hay un proceso de aprendizaje al que nosotros también nos vamos a exponer, ¿está? Es un proceso de aprendizaje, pero bueno, también ese proceso de aprendizaje tiene que ser adecuado, ¿está? ¿Cómo empiezo yo a aprender a montar a caballo? ¿Con qué metodología también? Usualmente agarro un caballo y empiezo a tirar de la boca, sin equilibrio, mis piernas tensas, la espalda rígida, ¿está? Entonces, técnica para la monta, todo lo que se aplica pie a tierra, aplicarlo para la monta. Si yo logro, pie a tierra, ser consciente de mí, del uso de mi cuerpo, muchas veces, y quienes son alumnos míos podrán, bueno, nada, atestiguar de esto, digamos, van a darse cuenta que yo le digo, no des un paso atrás, no vayas para atrás, es que no fui para atrás, no, no, si fuiste para atrás, mira, entonces mostramos el video y para atrás, ¿está? No somos conscientes, sin esa conciencia estar arriba, bueno, yo diría que técnica para la monta, primero, mucha conciencia de lo que, de lo que hacemos. Después vamos a ver el tema más avanzado, ayudas, aplicar las ayudas, etcétera, 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 pero principalmente, la conciencia de lo que estamos haciendo, la conciencia de lo que estamos haciendo y de lo que estamos recibiendo, ¿está? Y eso se ejercita también, ¿estamos? José María pregunta de nuevo, trabajo un potro de cuatro años con un filete voucher y hay ejercicios que tengo mucha presión en mis manos hasta que aflojo un poco, ¿recomiendas otro tipo de mocabra? Yo voy siempre al filete, yo vuelvo siempre a lo que para mí es lo más básico, que es tantos gramos de fuerza, exactamente la misma cantidad de gramos de presión, ¿está? Entonces, si yo vuelvo a la base y mi caballo responde bien a esa base, yo sé que puedo seguir por buen camino. Si hago uso de herramientas que multipliquen mi fuerza como frenos, ¿está? Embocaduras con palanca donde yo pongo tanta fuerza y el caballo recibe más presión por la acción de la palanca, entonces, yo no sé si mi caballo realmente está preparado para eso o está cediendo por la acción de la palanca, ¿está? Yo prefiero siempre ir a la base, lo mismo que le decía antes, voy a la base, vuelvo a la base, trabajo, conciencia, escucho mi caballo, veo si mi caballo está atento y en donde él está bien y yo lo siento liviano en mi mano, entonces, yo sé que mi caballo está haciendo él las cosas, ¿está? Yo pido y el caballo hace. El ejemplo que suelo poner en los cursos también es damos a un alumno y le digo, a ver, vení, párate acá y yo la empujo, ¿está? Entonces, el alumno da dos, tres pasos para allá cayendo hacia el costado. Entonces, vuelve a su lugar y le dice, bueno, ahora da dos pasos para allá y cuando da los pasos entonces tenemos dos alternativas. La primera donde yo empujé, donde yo apliqué fuerza sobre la persona y la segunda donde yo le dije lo que tenía que hacer y esta persona lo hizo. Entonces le pregunto, ¿dónde estuviste más cómodo? ¿De qué manera fue más fluido tu movimiento? ¿De qué manera te sentiste mejor y lo pudiste desarrollar con mayor soltura? ¿Está? Y siempre la respuesta es la segunda, ¿está? Donde yo le digo qué hacer y la persona hace. Acá es más o menos lo mismo. Yo trabajo para que mi caballo entienda mis señales, pueda responder estas señales, yo le diga qué tiene que hacer y él lo haga. Si yo estoy forzando siempre voy a estar en mayor o menor medida dependiendo de la fuerza que esté haciendo. Entonces, limitando esa movilidad, esa soltura, esa elasticidad y esa capacidad también de enfocarse, de concentrarse y de responder a mi pedido que mientras más sutil es, más atención tengo de mi caballo. ¿Se entiende esto también, no? ¿Por qué trabajamos más lento y más sutil? Porque mientras más sutil yo trabajo, más atento tengo mi caballo. Si yo le hablo con un bajito, ustedes van a estar con su oído escuchando. Si yo hablo muy fuerte, probablemente él es tan fuerte que casi ni me escuchen o se desconcentren, ¿está? Entonces, si yo le hablo bajo a mi caballo y yo aplico ayudas sutiles, mi caballo va a estar mucho más pendiente de mí. Esta es un poco también la idea, totalmente contraria, totalmente diametralmente opuesta a esto de trabajar a los caballos en reacciones bruscas, ¿está? En buscar esto de ir tironeando y tirón y tirón y tirón. Yo trabajo siempre y también la gente con la que trabajo conmigo puede decirlo con el ramal o con el cabestro, digamos, casi colgando de la mano. Intentamos que no haya tirón, puede pasar algo que se nos escape a algún momento, pero para no decir que siempre sale bien, ¿está? Pero bueno, estamos trabajando, ¿está? Pero la idea es esa, la idea es siempre estar en lo más sutil, lo más sutil para yo saber, si yo estoy en lo sutil y mi caballo responde a eso, entonces yo sé que mi caballo está conmigo, ¿está? Si yo estoy en lo más sutil y mi caballo me responde, sé que me está escuchando, ¿ah? Si yo estoy en lo más sutil y doy un toquecito con la fusta, pero que solo apoya la fusta y le digo y mi caballo responde, entonces yo sé que mi caballo está atento, que está escuchando mis señales y que él puede hacerla. Para mí es fantástico y el resultado de todo esto, por eso le digo que no ha sido siempre, esto ha sido de hace un par de años para acá, donde voy donde voy experimentando y donde sigo trabajando en mí personalmente y esto lo voy llevando a los caballos también, ¿no? Entonces vas viendo mejores respuestas, mejores formas de aplicar las ayudas y mejores respuestas en los caballos, ¿está? es maravilloso la verdad, es maravilloso y pasa que, bueno, también hay que experimentarlo para poder decirlo, para poder sentirlo. Vuelvo con la monta, dice Guillermo, a ver, y luego vos me hablas de la técnica pie-tierra y de la conciencia de nuestro cuerpo, entonces en la doma debemos trabajar con nuestro cuerpo físico, emocional y mentalmente, totalmente, totalmente, sí, sí, chango, sí, claro que sí. Por eso, por eso digo, esto de la conciencia, hemos recibido y seguimos recibiendo información sobre el caballo tiene que hacer, ¿está? Sobre, siempre, a ver, las consultas que recibo siempre son, mi caballo hace tal cosa, ¿qué tengo que hacer? Y yo le contesto, ¿qué haces vos cuando tu caballo hace tal cosa? porque siempre la responsabilidad la tiene el caballo, nosotros no nos equivocamos nunca, nosotros está perfecto lo que hacemos, es el caballo el que hace mal las cosas y el caballo no hace mal las cosas, el caballo responde lo que nosotros estamos pidiendo o permitiendo, ¿está? Entonces, a mí no me interesa tanto, no me interesa tanto, sí necesito saber qué hace el caballo, pero más me interesa saber qué hace uno cuando el caballo hace eso, ¿se entiende? Porque o lo estoy permitiendo o lo estoy pidiendo y no soy consciente de que lo estoy pidiendo, ¿está? Entonces, mientras no corrijamos el origen, la causa, nosotros, seguiremos obteniendo las mismas respuestas, ¿está? Y seguiremos pensando que el problema lo tiene el caballo. Entonces, ojo con esta idea de el caballo tiene que hacer, el caballo tiene que hacer y no sé qué cosa y todo esto, no, no, fijémonos en nosotros, ¿está? Por eso vuelvo a lo lento. ¿Por qué a lo lento? Porque en lo lento yo soy consciente, ¿está? En lo rápido no soy consciente y si quieren hagan la prueba. Muevan un brazo así como acabo de hacer yo, ¿está? Y después muevan lo lento, más lento, más lento, lo más lento que pueda y díganme dónde tienen más conciencia de lo que están haciendo con su brazo, ¿está? Si lo tienen en el movimiento lento o si lo tienen en el movimiento rápido. Es muy simple, es muy simple y eso mismo aplicarlo acá y eso mismo si lo hace el caballo también es mucho más consciente, ¿está? Un caballo que se mueve lento también es mucho más consciente de lo que está haciendo un caballo que va solamente corriendo, escapando y respondiendo a estímulos que no entiende, ¿estámos? De menos o más. Susana, claro, claro, como decimos siempre, sí, de menos o más. Jacqueline Álvarez, ¿cómo estás? ¿Y cómo haces con caballos que son dominantes y súper tranquilos para aplicar las ayudas sutiles? Porque a veces tengo que ser intensa un momento para que me preste atención. Bueno, no pasa nada. A ver, uno va siempre como dice Susana ahí, justo después de tu comentario. Con caballos dominantes, por eso te digo, también tenemos que ver esto, ¿no? ¿Qué caballo estamos trabajando? ¿Se acuerdan? Lo dijimos hace un ratito, ¿qué caballo estamos trabajando? ¿Con qué individuo? ¿En qué momento? Entonces yo vuelvo a lo mismo de antes. Si yo no soy consciente de lo que estoy haciendo y estoy trabajando con un caballo dominante y pidiéndole algo por la fuerza, ¿qué creen? ¿Qué respuesta creen que voy a obtener de ese caballo dominante? Pero si yo con ese caballo dominante soy suave, voy relajado, pido despacito, pido poquito, ¿qué respuesta creen que voy a obtener de ese caballo? Entonces ahí es donde voy a ir viendo por qué camino llevo al caballo donde yo quiero llegar. ¿Está? Eso por un lado. Lo que no quita que a veces tengamos que ser un poco como como decir Jacqueline, quizá un poco más intenso. No pasa nada porque los pedidos siempre son de menos a más. Si yo al caballo le pido menos, menos, menos y siempre me quedo con esta idea de menos, no, tampoco es eso. ¿Por qué? Porque si pido menos y el caballo no responde, entonces lo estoy insensibilizando. Voy a estar enseñándole al caballo no responder a una, a un pedido. ¿Está? Entonces tengo que ser un poco más intenso, pero tengo que ver cuándo ser más intenso. ¿Está? Y eso de vuelta solamente lo podemos aplicar de la manera más correcta cuando somos conscientes de lo que estamos haciendo, somos conscientes de qué caballo estamos trabajando, de qué individuo estamos trabajando y en qué momento estamos pidiendo un determinado ejercicio. ¿Está? oposición y resistencia. Bueno, claro, oposición y resistencia menciona. Sí, mientras más fuerza aplique, más resistencia voy a recibir. ¿Está? Por eso digo que ahí no hay proceso de aprendizaje porque cuando yo aplico fuerza a un caballo lo que obtengo es resistencia. ¿Está? Si yo tengo que aplicar fuerza, tengo que ser consciente que estoy trabajando con la parte instintiva casi del caballo. ¿Está? Obviamente este es relativo también y hay que ver en qué caso cada cosa, ¿no? Pero tengamos como un, como una idea general de que si yo voy con los caballos aplicando fuerza, entonces lo, lo más probable es que esté recibiendo siempre resistencia. y que en ese proceso de resistencia no esté el caballo pensando y no esté aprendiendo. ¿Está? María Eugenia, qué gusto, ¿cómo estás? La firmeza y claridad no es lo mismo que durarse. Exactamente, exactamente, así es, tal cual. Ser firme y ser claro, muy bien lo decís, no es ser agresivo, ¿está? Los caballos son firmes, son claros y no dicen las cosas muchas veces tampoco, ¿no? La dicen una vez, dos veces y a la tercera va una patada bien puesta, ¿no? Eso no tiene que ver con agresividad, pero sí con firmeza y sí con claridad. Si te digo esto, tenés que hacerlo, ¿está? El tema es que ellos no dicen cosas en momentos que no tienen que decirlas tampoco, pero como nosotros tenemos un proceso de aprendizaje y de enseñarle al caballo cosas para las cuales ellos no están preparados naturalmente y que ni siquiera conocen, entonces tenemos que ser mucho más conscientes de ese proceso de aprendizaje que tenemos que realizar con el caballo. Si no, solo se convierte en un proceso de sometimiento, ¿está? No creo que nadie de los que esté hoy acá escuchando esto quiera someter a su caballo a hacer algo por la fuerza, ¿está? o por el miedo a, por el miedo a que llegue algo peor, ¿está? No, parece que no y creo también que no es la mejor opción. Nagor dice, claro, y de la otra parte al ser más suave y sutil conseguimos que colabore. Yo creo que sí, yo creo que sí, en mi experiencia por lo menos sí. Nagor estuvo en un curso ahora también que di hace poquito en, oh, Nagor es, ¿dónde era? Este, se me fue el nombre. En Cantabria, perdón. En Cantabria y también volvimos a lo mismo. Nagor, por ejemplo, tenía, José María, Nagor tenía su caballo usándolo con bozal, con o siquiera y yo le dije, vamos a usarlo con el embocador. ¿Puede ser? ¿Vos me permitís? Porque ella lo estaba usando de otra forma. Entonces, ella accedió a esto y le empecé a decir, vamos a hacer así, así, hasta que trabajamos con la embocadura y la presión que ella ponía era ni un gramo de presión, era solamente una indicación tan sutil que te lo puede confirmar ella. El tema, volvemos a lo de antes, es cómo vamos a hacer las cosas, no solamente qué hacer, ¿está? Por lo tanto, no es tanto el qué, sino el cómo también y el qué, obviamente, que es importante y el para qué o el por qué sin duda es que es lo más importante, porque hacer las cosas porque sí, porque me dijo mi abuelo o porque lo vi en un programa, entonces tampoco sirve, porque podamos estar repitiendo errores sin entender por qué estamos haciendo las cosas, ¿no? Entonces, cuando alguien les diga hace esto, pregúntenle por qué, pregúntenle por qué, porque si no repetimos, repetimos errores y eso no nos va a llevar por buen camino ni a nosotros ni a los caballos, ¿está? Encantar, gracias, ahora, hay que ser firme cuando sea necesario también, hay que poner límites, obvio, los caballos entre ellos se ponen límites y nosotros con ellos también hay que ponerlos, por supuesto, pasa que como repito, hay que ver en qué momento y por qué causa, con qué intensidad y, bueno, esos tres requisitos para un límite, para un límite, para una situación de aprendizaje, ¿está? De aprendizaje, intensidad, causa y momento. Si no hay nada de eso o no se cumple ninguno de esos requisitos, entonces yo te diría que está siendo agresivo, si está siendo violento, porque no hay un límite como educación, sino que hay una, 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 estímulo carente de un, de una causa o fuera de momento o con más intensidad o menos, o menos también, porque eso también genera problemas mentales y psicológicos en los caballos también, ¿está? María Eugenia, tomo de tu libro hacer lo que se sabe y saber por qué se hace. Exacto, 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 sí, 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 yo en los cursos me suelo encontrar también con gente que siempre te dice que ha hecho las cosas de una determinada manera y que le sirvió, bueno, a mí también me ha pasado, ¿no? Yo cuando era más chico y todavía, a ver, todavía, todavía sigo haciendo, sigo haciendo lo que sé, pero entiendo que sé más que antes lo que hago, pero sí te puedo asegurar que cuando era chico solamente hacía lo que sabía, pero no sabía lo que hacía, ¿está? Entonces, esto es sumamente importante. Hoy creo que lo que hago, sé lo que hago, ¿está? Hoy creo que sé lo que hago, pero sigo haciendo lo que sé. El tema es, bueno, seguir formándose, pero formándose bien, ¿no? Porque aprender por aprender y aprender cosas malas tampoco tiene sentido. O sea, aprender a someter animales, ¿está? No, eso no, eso no sirve, no sirve. Así que fijarse bien también qué es lo que uno va a aprender, ¿no? Y después dicen, ahora sí, totalmente, yo siempre súper suave con todo y poco a poco continuamos trabajando. Es que es la única forma, ¿está? Es la única forma de respetar los procesos y los procesos son los procesos del caballo, ¿está? Que son los procesos del caballo sumados a los nuestros, a nuestros tiempos, a nuestros conocimientos, a nuestros procesos de, no solo de conocimiento en cuanto a saber lo que hacemos, sino en cuanto a desarrollo en lo físico, en lo sensitivo, en lo atencional, en la conciencia y todo eso, ¿está? Entonces, nada, a trabajar sobre eso. Bueno, mire, si nos ha ido una hora y cinco de nuestra vida en este vivo, que bueno, a mí me encanta, la verdad, me encanta, pero no quiero robarle más tiempo a ustedes tampoco, yo lo disfruté mucho, me gusta mucho hablar de esto, me encanta, así que podemos, vamos a programar otro para más adelante seguro. Bueno, les agradezco haber estado, espero que les haya servido, aunque sea un poco, para la próxima podemos tener quizás más dudas, más comentarios y más cositas para seguir charlando y bueno, nos veremos la próxima a seguir aprendiendo, a disfrutar de nuestros caballos, a disfrutar de este vínculo y básicamente a ser responsables con el vínculo que tenemos con nuestros caballos y con el rol que cumplimos dentro de este vínculo. Así que, muchas gracias a todos, a todas por estar presente, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Bueno, finalizamos la transmisión. Bueno, un abrazo, un abrazo grande para todos. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!